Sí, bueno, era algo que nos esperaba. Nosotros queríamos ir por los tres puntos, así era la mentalidad allá en Querétaro. Pero bueno, no sería así. Ahorita ya el grupo ya está pensando en el partido del viernes. Tenemos que dar vuelta a la baja rápidamente para poder encarar el partido del viernes y ir por la venta. Bueno, la gente tiene derecho de expresarse de la manera que ellos quieran. A nosotros nos corresponde, como les comenté ahorita, en el grupo estamos más unidos que nunca. Sabemos de las circunstancias que estamos pasando y bueno, no nos toca de otra nada más que seguir trabajando fuerte y estar unidos. Sí, bueno, sabemos que el plantel de las jerarquías que hay, es claro que es complicado ganar minutos, pero uno intenta aprovechar siempre cada minuto en el terreno de juego para poder estar en el once titular y bueno, ya que se den las oportunidades, aprovecharlas al máximo para poder quedarnos en el once. Sí, bueno, todos estamos trabajando extra o lo más puntual dependiendo de los errores que se tengan. Y bueno, la mentalidad de todos también apoyándonos, sabemos que es un momento difícil y el grupo debe estar más unido que nunca. Y bueno, así lo tomamos. En el otro caso, bueno, pues ahora nos toca estar esperando al entrenador, pero no es algo que nos corresponda a nosotros, sino ya es cuestión de la directiva. Hasta que no sea oficial del entrenador que venga, nosotros nos toca ponernos a su disposición, seguir trabajando, que no hay de otra que trabajando se va a salir de esto. ¿Cuál sería tu caso? Sí, no, pues sabemos que Mandias Almeida es un gran entrenador, pero ahora sí que el entrenador que venga, nosotros vamos a estar a la mejor disposición y trabajar al 100% para ponernos a la orden y hacer lo que nos indica para poder ir por las victorias y bueno, pues nadie otro.